En la recta final de la legislatura hay el Ayuntamiento de Castelnobo sin noticias del nuevo colegio. Y este son más de 12 años solicitando una y otra vez, así como reivindicando la adecuación de las actuales instalaciones del Colegio Público Navarro Reverter. Pero el tira y aflojarse la generalidad con el Ayuntamiento está haciendo que los escolares sean los mayores perjudicados y estén en unas instalaciones poco adecuadas. Así las cosas, la petición del pueblo de Castelnobo de construir un nuevo centro educativo, que sustituya al actual, está camino de convertirse en histórica. Ya que desde el año 2000 se está denunciando la precaria situación en que se encuentra el edificio del Colegio Público, junto con el problema de falta de espacio físico. Pero soluciones, ninguna. Como así comentó a Palancia FM, el alcalde de la localidad, Jorge Pico. Es una responsabilidad básicamente de la Consellería de Cultura o de Educación. O sea que ya nos hemos cansado de ir, de hacer viajes, de ver que no hay contestación. También sabemos de la delicada situación de la Consellería, con lo cual las expectativas son menores. Pero la verdad es que siempre hemos dicho que los niños y las niñas y los padres de Castelnobo no se merecen el trato que la Consellería les ha dado con ese colegio. Siempre hemos dicho lo mismo y entendemos que es un desprecio, el desprecio más absoluto que nos ha podido hacer esta Consellería. Y es que han existido numerosos intentos por parte del Ayuntamiento de Castelnobo de reunirse con los responsables políticos del tema, para ver si los terrenos que pueden ofrecerles son los idóneos, los acepten y finalmente se construya el colegio. Pese a ello, siguen sin recibir ninguna respuesta ni contestación alguna. Siempre hemos estado en contacto con ellos, siempre, bueno, recientemente, les he mandado la enésima carta diciendo, mira, contesten ustedes a ver si esto les parece bien. Y allí ni están ni se les espera, o sea, es que la verdad es que es desesperante. Yo no sé si ellos no consideran a Castelnobo como un municipio de primera línea, pero la verdad es que ni siquiera se molestan en contestar ni siquiera las cartas.